Mi estimado Steve Bocaranda, si ustedes ven ahí en el póster que puso Steve Bocaranda promocionando la película de Célibacy, van a ver mi nombre, Fernando del Rincón, como parte de los actores, pero bueno, no es que esté actuando como tal, sino que tengo una participación importante por toda la cobertura que nosotros hemos hecho, como ustedes lo vieron en su momento, sobre la situación de la Iglesia Católica en temas de abuso a menores. Entonces, por material que nosotros tenemos importante y esas coberturas, pues me verán aparecer ahí en la película, en mi papel de periodista, y bueno, siendo yo, para que me entiendan.